Arriesgan sus vidas para poder salvar la vida de otros. Así es el trabajo de los elementos de protección civil que atienden emergencias. Es el caso de Julio Leibelizalde, quien por más de 10 años ha estado al frente del Departamento de Atención de Emergencias de Protección Civil en Sinaloa, donde le ha tocado participar en múltiples servicios de atención a la población, ya sea en accidentes o desastres naturales. Recientemente, él y su equipo participaron en el rescate de tres cuerpos tras el desplome de un avionete en la Sierra de Durango el pasado 7 de noviembre. Julio relata que fueron más de nueve horas de trabajo coordinado con el equipo de protección civil del estado vecino, donde por lo accidentado del terreno, las maniobras de rescate fueron muy complicadas. Tuvimos que improvisar la tirolesa, tuvimos que improvisar una línea de vida, teniendo la línea de vida pero en un lugar donde teníamos que hacer una forma de péndulo para poder rescatar y poner en un lugar seguro y de ahí extraer a los cuerpos. Fue algo que sí no se nos dificultó mucho, mucho, mucho porque era un terreno donde no está parejo, o sea, donde tú siempre tienes que estar colgado de una cuerda para poder hacer tu trabajo. A pesar de la capacitación y experiencia en este tipo de actividades, no están exentos de sufrir lesiones, ya que como dice el jefe de emergencias de protección civil, es un trabajo de mucho riesgo. Regularmente nos lesionamos, sea por cualquier cosa, o sea, el esfuerzo, el empeño que uno le mete a este tipo de trabajos, regularmente haces esfuerzo de más, o sea, siempre cuidando nuestra seguridad, pero pues reacciones que tienes en tu cuerpo, por ejemplo yo con el rescate, tuve una situación ahí de un golpe, un golpe por abajo del helicóptero a raíz de la turbulencia que nos generaban los vientos, entonces pues aquí estoy, 15 días tengo que orar con mi collarín y tomando medicamentos para poder desinflamar las cervicales que fue donde tuve una lesión leve, gracias a Dios. Pese a este riesgo, donde ponen en juego sus propias vidas, Julio Leiva asegura que esta labor se sigue haciendo de la mejor manera para ayudar a la población que lo requiere, sin importar los retos que tengan que enfrentar, ya que dijo su prioridad es cuidar a la ciudadanía. Pues el principal reto nosotros son aminorar los tiempos de respuesta, es muy importante que nosotros, es el reto principal, estar en el lugar y en el momento exacto en el tiempo que debemos estar, porque si nosotros nos tardamos demasiado, ustedes saben que la vida se va deteriorando, constantemente va pasando el tiempo, entonces siempre tratamos de que los trabajos se hagan lo más pronto posible para poder salvarle la vida a las personas.